El doctor Juan José García López, presidente municipal. Capitán Rafael Beltrán Noderola, director de Seguridad Pública. Licenciado J. Trinidad Medina Raya, secretario del H. Ayuntamiento. Licenciada Marta Elvira Montoya Prieto, coordinadora estatal de la Dirección General de Avinculación. María de los Ángeles Pérez Méndez, directora del BIP municipal de Péncam. Blanca Araceni Álvarez Brandila, coordinadora del Instituto de la Mujer Péncamense. A continuación, el capitán Rafael Beltrán Noderola, director de Seguridad Pública, Tránsito, Transporte, Distanciación y Protección Civil de Péncam, dará un mensaje al personal que hoy formará la nueva unidad de policía de género. Buenos días a todos, buenos días por la presencia del general que nos acompaña. Gracias por visitarnos en este evento tan importante. A la directora del BIP, a la señora María de los Ángeles Pérez, muchas gracias señora. Estamos en constante comunicación, gracias por visitarnos aquí a la dirección. Y a la coordinadora del Instituto de la Mujer Péncamense, Blanca Araceni Álvarez Brandila. Les agradezco a todos su presencia en este tema, en esta ceremonia tan importante. Para Péncamo, para el municipio de Péncamense, para las mujeres péncamenses sobre todo. Donde se crea, hoy 15 de febrero, se crea la unidad policial de Péncamense. Y hoy mismo en mis actividades. Y refiero que es un tema muy importante, es algo muy importante. Porque en el municipio de Péncamense, tenemos un problema, como en el Estado y como en toda la República Mexicana, un problema de violencia contra las mujeres sobre todo. Y en Péncamense, el municipio, el alcalde, el doctor Concepciones B, se crea esta policía de género para atención a las mujeres. Desde que yo llegué, en mayo, el alcalde, el ministro y yo, tenía él un proyecto ya para crear una policía de género, por cuestiones de que ya iniciaba el año, por cuestiones económicas, de recursos, de personal. Pues no se había creado, pero se adquirió ya la unidad para la comunidad policial de género. Se contrató personal específico también para crear esta comunidad policial de género. Y así se revió el cumplimiento a la orden del señor alcalde. Discutí la misión, señor alcalde. Este es el inicio, todavía no termina, apenas es el inicio de la creación de esta unidad. Tiene que crecer en efectivo, tiene que crecer en unidades. Y conforme pasa el tiempo, seguramente va a ser una gran ayuda para las mujeres que están sufriendo un problema muy grave, que es la violencia de género aquí en Péncamense. Seguramente vamos a tener muy buenos resultados, como los que ya estaban con la Dirección de Ciudad Pública en otros ámbitos. Ahora lo vamos a tener en este tema, con personal especializado, con personal capacitado, que se estuvieron capacitando precisamente con el DIC municipal, con el Instituto de la Mujer Penjamense, con el Instituto de la Mujer Guanajuatense a nivel estadio, recibieron capacitaciones. Y aparte, cada uno de ellos, cada uno de esos elementos ya tenían capacitación y carriles en estos temas. Por eso fueron seleccionados, por eso sus perfiles son los correctos. Tenemos licenciados aquí, criminólogos, tenemos licenciados en educación. Y todos los que no tienen una carrera, todos tienen bachillerato y tienen capacitación en temas de género. Entonces, no me quiero extender, yo quiero agradecer la estrategia de ustedes y, pues, manifestarles que nos sentimos muy contentos porque tenemos una unidad, con sentido que sea una unidad que va a servir por mucho para las mujeres aquí en Péncamense, y que no va a quedar nada más en mí, a tener un recorte. Comentar con la Mujer Guanajuatense, esta unidad tiene otro sentido, a tener el recorte, pero a acompañar a las víctimas y canalizarlas, con las instituciones y las asociaciones que puedan seguir ayudando a las víctimas. Eso es lo que queremos con esta unidad, a unidad no nada más a tener el recorte en la calle, sino a acompañar a las víctimas en todo un proceso y generar la ayuda necesaria para ellos. No me quiero extender, yo quiero que una compañera de nosotros, una policía municipal, de un mensaje para todos nosotros, tenemos a la licenciada Karen Rebeca Castañeda Villarreal, la licenciada Karen es policía municipal de Péncamense, ella es licenciada en criminología, licenciada en la educación, tiene diplomados en perteneciación criminal, están diplomados en presiones de género, estuvo en Colombia capacitándose, allá hizo trabajos para la policía de Colombia, para ayudar también en esas presiones de género. Entonces, estos perfiles que tenemos aquí, yo quiero invitar a Karen para poder mandar su mensaje. Gracias y les felicito. Doctora San José de Arquilla López, Presidente Municipal de Péncamense, Guanajuato, incluidas autoridades que integran el presidio y nos sombran con su presencia. Hoy es para mí un honor ser la portavoz que lleve el mensaje a nombre de mis compañeros, con motivo de la creación, capacitación e inicio de actividades de la unidad policial de Péncamense, sin duda, un hecho de suma importancia para el municipio. Ya que esta unidad atenderá de manera especializada y con gran profesionalismo un problema que por años no ha sido atendido de manera correcta y que incluso en algunos lugares hasta le ignora. El problema de la violencia contra la mujer en todas sus formas tiene que ser tratado por personas capacitadas y con gran conocimiento de la realidad que vive la mujer en México. Nosotros somos 15 policías que ahora formamos la unidad policial de género y fuimos capacitadas para brindar atención integral a las víctimas de la violencia de género. Pero nuestro trabajo no va a terminar con solo atender el recorte y generar estadísticas, sino que debemos de acompañar y orientar a las víctimas ante las autoridades correspondientes que deban brindarles protección y, en su caso, de ser necesario, también ante organizaciones no gubernamentales que brinden apoyo, resguardo y seguridad. Tenemos un camino largo y sin mucho que recorrer, pero estamos empeñados en que esta unidad pueda hacer la diferencia y cambiar la realidad que actualmente viven muchas mujeres violentadas en el municipio y que hasta el día de hoy no tenían una policía especializada con quien contar y en quien confiar. Queremos contribuir con nuestro trabajo a que vivamos en una mejor sociedad para todos. Quiero agradecer al doctor Juan José García López por haber impulsado de manera extraordinaria este proyecto del cual surge la unidad policial de género, al BID municipal y al Instituto para las Mujeres Contamenses por su participación en la capacitación y por su valioso apoyo para afinar los contactos necesarios para poder apoyar a las personas que nos necesitan y a la directora del Instituto para las Mujeres Llanopatenses que hoy nos acompaña en representación personal del ciudadano gobernador del Estado. La licenciada Anabel Pulido López por su invaluable apoyo a esta nueva policía y que personalmente quiso venir a capacitarnos y exponernos de propia voz su experiencia vivida en su larga trayectoria en apoyo de las mujeres del Estado de Guanajuato y que con su apoyo es concierta que vamos a lograr generar un verdadero cambio y obtener resultados positivos para el bien de las víctimas. A mis compañeros solo me queda exhortarlos a que pongamos todo nuestro esfuerzo y capacidad para que este nuevo proyecto que hoy se convierta en realidad impacte de manera positiva en quienes más nos necesitan. En las cientos de mujeres que hoy no tienen una canción digna y que tenemos que esforzarnos para brindárselas junto con las cabideces y profesionalismos que nos deben caracterizar. A trabajar, compañeros, por el bien de las mujeres pensamientos, por el bienestar de las mujeres en Guanajuato, que esta policía sea ejemplo del trabajo arduo y sobre todo demostrar que en Pénsamo las cosas se están haciendo bien. Muy bien. Muchas gracias. Es momento que nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López, exprese las palabras adusivas al acto. Buenos días a todos. Nuevamente le da muchísimo gusto hoy saludarlos aquí en la Dirección de Seguridad Pública en el Instituto de Pénsica. Pues primero saludarlos a todos ustedes, los elementos de seguridad pública que integran la unidad en el centro de Pénsica. Esta vez me vamos a saludar con muchísimo gusto a la licenciada Marieta Unido, directora general del Instituto de Pártir de La Cua Pénsica. Y agradecer y reconocer lo que ha hecho por toda la licenciada de la Cua Pénsica. Gracias, bienvenida. de ingenieros en el agradecimiento de la constitución del señor gobernador licenciado Diego Kirill y todos los habitantes del municipio de San Juan así también a la licenciada Marta Lina Montoya coordinadora estatal de la Dirección General de Inclinación, gracias licenciada por acompañarnos al maquicán gobernador, director de seguridad pública que está apoyado y a quien más casi va a completar el año escrito en el municipio a la señora son los mayores, hay una directora principal que nos acompaña el día de hoy Araceli que se hace que se ha trabajado mucho y trabajadora que trabaja mucho ese trabajo que hace Anabel que hace Blanca mucho trabajo, muy bien y bueno pues a todos ustedes que ya de hoy se incorporan en esta policía de Fénil yo creo que esto es cumplir un compromiso que tenemos pues con la sociedad ese compromiso que tenemos con esa parte de la sociedad que ha existido desde siempre el problema de la violencia contra la mujer y que a veces no lo visibilizamos que no lo aceptamos o no lo podemos ver o a veces nos hemos hecho nos vamos permitiendo nos vamos siendo permisivos y nos vamos viendo como algo normal porque así va sucediendo durante generaciones pero hoy con la pandemia con el confinamiento tenemos ya casi un año de confinamiento y hemos visto que ese problema pues ha aumentado mucho porque estar confinados en la casa y a veces no tenemos espacios suficientes o las viviendas no son del espacio suficiente para este confinamiento de estar toda la familia y en la casa el desempleo la situación económica todo esto es causa de aumento de estrés y esto de que hay desempleo problemas económicos el confinamiento hoy pues nos genera un incremento en problemas de este tipo de violencia hoy por eso es que hoy más que nada pues es muy necesario la creación de esta unidad de policía de género para irla atendiendo como bien lo decía Karen atenderlo de la misma manera así como bien lo decía de una manera integral no nada más el agarro la resguardo y si no le doy ningún apoyo o a veces también hemos tenido casos que tardamos bastante tiempo en llegar porque hay muchas más actividades y el hecho de que haya una unidad que atiende específicamente ese tema pues esperamos poderles dar la protección que tanto se necesita y por otra parte pues también continuar con la mujer trabajando pues para ir cambiando esa situación generacional ahorita ustedes lo vieron como teníamos la patria con las piezas rosas y decíamos que nosotros son mujeres son niños o niños perinos hasta que le digo a la madre y me dijo no eso va a anaranjado y que ahorita le digo a lo mejor también la bombolera iba a anaranjada no capitán también yo creo que por ejemplo y a veces lo hacemos inconsciente hacemos las cosas de manera inconsciente y es lo que les decía esto es no es sencillo es trabajar por generaciones porque pues nosotros lo hacemos y creemos que no generamos ese tipo de violencia y a lo mejor en cosas tan insignificantes vamos creando esa mentalidad que traemos o no sale nuestra mentalidad que traemos ya desde la infancia de generaciones atrás y eso es lo que tenemos que ir trabajando con el Instituto de la Mujer con ustedes hacer ese gran equipo con el bus municipal pues para ir trabajando para ir cambiando las generaciones y esperar que en un futuro pues haya menos violencia contra la mujer que haya los ciudadanos bueno pues el día de hoy les deseo el mejor de los éxitos yo siempre he pensado que el país como tenemos y no es que lo pienses que ahí están los números los mostramos como primero eran los cuatro municipios más violentos del estado hace unos años salimos de estar en esos cuatro municipios más violentos hoy hemos visto que continúa la violencia pero ha disminuido los muertes violentas hemos disminuido estadísticamente comparado con otros años pero en todos los delitos patrimoniales también hemos visto que han disminuido muchísimo entonces si tenemos una muy buena corporación sé que todos ustedes hacen un gran esfuerzo pero también sé que podemos dar algo más y por eso cada que vengo a la corporación les reconozco su trabajo y esfuerzo pero les pido que hagamos todavía un poco más de esfuerzo porque si lo podemos dar podemos dar ese extra en beneficio pues de toda la ciudadanía porque lo que hagamos por ellos lo estamos haciendo por nosotros mismos hay que recordar que antes de formar parte de una corporación o antes de ser yo presidente municipal pues soy padre de familia y todos los problemas que hay en la ciudadanía nos aquejan a mí y a mi familia igual que a la familia de ustedes por eso es que debemos de tener esa entrega hacia nuestra ciudadanía que nos debemos a todos ellos a todos los ciudadanos les deseo el mejor de los éxitos y en la buena que tengan muy buenos días y que yo les bendiga pronto a continuación la licenciada Anabel Polido López directora general del Instituto para las Lujeres Guanajuatenses dirigirá un mensaje al personal de la Unidad Policial de Género Hola, ¿cómo están? Muy buenos días buenos días a todas las personas que nos acompañan en el presidio yo me voy a permitir ya no nombrarles sino agradecerles agradecerles la oportunidad y la invitación que hace el señor gobernador el licenciado de la décima y a su vez la invitación que el señor gobernador hace para que yo pueda representarlo en este evento y en este momento y para mí es importante estar en día hoy con ustedes y decirles que les tengo un mensaje del señor gobernador y cuando tenemos que empezar por hablar de cómo nacen las unidades de policía de género hoy casi todos los estados hablan de tener unidades de policía de género hoy casi todo el mundo presume que tiene una y casi todo el mundo dice nosotros ya conformamos nuestra unidad de género se me ha dado la tarea de investigar y de ver cómo se van conformando las unidades de género y aquí tenemos que remontar algunos años al 2014 cuando se hagan a 4 el primer estado que tuvo una solicitud de alerta de género y también tuvimos el primer estado al que no se le dio esa alerta de género y solo ¿por qué no se le dio? porque el trabajo que se realizó fue con un trabajo de compromiso y de voluntad una de las recomendaciones que había era Guanafato tiene que ser inmigales de policía de género especializada en la atención a la violencia contra las mujeres algo ha distinguido el trabajo de Guanafato siempre y es el trabajo transversal el trabajo en equipo y creanme que una de las cuestiones que de repente pareciera cuesta más trabajo el trabajo en el transversal es decir el trabajo de todas las dependencias puede ser seguridad pública pero lo que implica la misma materia de seguridad pública sin embargo déjenme decirles que es una de las áreas que tenemos en mayor ejercicio de coordinación el licenciado sino el gobernador del estado nos ha insulido al maestro Álvaro Cárdenas de Baca a Tendini que es el secretario de seguridad pública y a una servidora a que trabajemos de manera conjunta en hacer estas unidades de policía especializada y me acuerdo que una de las ciudadanas que bueno ustedes encargan de lo que dijo que me encargo de platicar con los alcaldes y las alcaldesas para que juntos hagamos este proyecto y así fue y empezamos a trabajar pero les decía yo algo ha distingido el ANFAC ¿quién lo ha distingido? ¿qué ha hecho esa gran diferencia en el ANFAC? yo les puedo decir que hace unos años cuando iniciamos capacitando y aquí está la maestra Marta que me voy a enseñar porque es mi compañera de capacitaciones que empezamos nosotros a ver la resistencia que había el tema pero también empezamos a ver cómo se desvió el ANFAC resistencia y yo que estamos aquí en Pérez ¿no? yo creo que Marta y yo llevamos un lugar de revoca y es que hemos visto terminado todo aquello que en algún momento llegamos a pensar la voluntad política porque hoy la voluntad está tanto del alcaldes las alcaldesas tanto del señor gobernador de los secretarios aquí está la voluntad de los secretarios y es una parte fundamental el querer que sí hicieran las cosas segundo era la parte técnica ¿cómo hacemos que la mirada especializada rinda y tenga un impacto positivo en la ciudadanía? porque los impactos no son los números de casos atendidos o son los números de casos que no vuelvo a atender y más cuando se trata de mujeres que sufren violencia ¿por qué? porque les confío yo cuando tuve la oportunidad de platicar con ustedes no queremos mujeres que entelar no queremos mujeres que cada 15 días vendan una granada y tengan una necesidad de violencia para ello tenemos que trabajar con una mente interinstitucional con la dependencia que tenemos que apoyar hacerse cargo hacerse responsable en un asesorio en un acompañamiento técnico jurídico que pudiera ser desde el médico hasta de ser un refugio para ser mejores y así estamos y la nuestra está constituida GINCO es lo que hace diferente el modelo de Guanajuato que no nos quedamos solamente en el trabajo como ya lo dice el señor alcalde de llegar de ir y decir bueno aquí está puede haber una sanción administrativa puede haber una multa puede haber una denuncia puede subir un juicio y me desmigo y a ver qué pasa las cosas van más allá las cosas de ir por hoy es entregar ese resultado y dejar espacios en donde las mujeres tengan las oportunidades de desarrollo pleno y sobre todo que ya no estén expuestas a una situación de violencia y parece muy fácil pero no es por todas las implicaciones que nosotros conocemos si hay otra cosa que distingue el trabajo que hace Guanajuato en el tema de las unidades de policía especializada el ejercicio no es sólo de atención sino de prevención que hace cada uno de los elementos se les comentaba la importancia que tenemos en un ejercicio de atención es triva en que los elementos de policía reconozcan cuál es la diferencia que hay de por qué las mujeres sufren violencia de que no hay una situación de juzgar a las mujeres porque eso no es parte de la función policial y lo veríamos la importancia de la función policial en estos temas y también el saber que tenemos con las mujeres una verdadera historia por todas estas condiciones de desigualdad saben que tener unidades de policía especializada lleva un mensaje crítico muy importante el yo sí te creo porque ese es el mensaje que lleva a mis padres con esa mujer con la que vas es un yo sí te creo no te estoy juzgando y eso es darle la vuelta a una situación trascendente es aprender desde la raíz desde esas condiciones estructurales que nos marcan es atender la violencia contra el imperio eso es lo que yo estoy haciendo todo el camino eso es lo que es diferencia en Guanajuato es la voluntad y esto es como se suma la voluntad el conocimiento y las ganas de hacer las cosas y aquí empezamos a sumar estas otras cosas con vergüenza como último acto invitamos a las autoridades integrantes de nuestro presidio y de honor a que realicen el banderazo de salida del inicio de actividades de la voluntad policial detenido de la voluntad de la voluntad de la voluntad Pues ahí está, amigas y amigas, el evento a través del cual aquí en la ciudad, en el municipio de Péngano, da inicio sus funciones la Policía Municipal, Unidad Policial de Género. Gobierno Municipal 2018-2021. Juan José García López, Presidente Municipal.